Seguimos con la participación al día. Bienvenidos a ¿Qué pasó y qué viene? De la semana del 22 al 28 de agosto. Esta semana el alcalde Luis Carlos Segura y el equipo de la Secretaría de Participación Ciudadana visitaron las Juntas de Acción Comunal, Hierbabuena Baja y FAGUA. Se llevó a cabo el lanzamiento del curso virtual de participación e incidencia en las políticas públicas de la Escuela de Participación Ciudadana Chía Educada Chía Participa. Se presentó el módulo 3 del curso de formación en participación ciudadana para niños y niñas. Encuentro colaborativo módulo 1, concepto de política pública el próximo lunes 29 de agosto a las 5 de la tarde. El miércoles 31 de agosto finalizaremos con el módulo 4, el curso de formación en participación ciudadana para niños y niñas. Y juntos seguiremos construyendo una Chía educada, cultural, participativa y segura.